Este es un flash informativo de ITV Canal 28. Se están llevando a cabo en nuestra ciudad las obras de puesta en valor de la peatonal en la calle Brañas. Sí, empezamos a arreglar la famosa peatonal, que bueno, que peatonal es una cancha de carrera con obstáculos. Esa es la realidad, ¿no es cierto? Bueno, pero es lo que uno, es de hoy lo que hay, ¿no es cierto? Bueno, la idea del ITV fue modificar toda la peatonal, estamos sacando todo lo que estaba arriba, que era casillas, que había de todo ahí, realmente más que peatonal, era un desastre, un tadero de todo lo que te puedas imaginar. Entonces vamos a sacar todo lo que sea las iluminaciones viejas, cables, bancos, sillas, todo lo que estaba ahí alrededor, estamos sacando todo, limpiando con una empresa particular, junto con la municipalidad, en la cual es modificar la peatonal, va a ser dos veredas anchas, y en la calle, en la parte del medio, es que circulen los autos de, sería con sentido, primero de mayo, avenida Tres Fronteras, y bueno, y ahí ordenaron, con una buena iluminación, con juego, que el turista pueda caminar, seguro que después se va a hacer unas buenas, si se va a hacer algo un artesano, hacer algo bien hecho, con mucha responsabilidad, con algo que realmente vaya con una peatonal bien hecha, con unas casillas, realmente con gente que sea responsable, que quiera trabajar con la artesanía que el turismo le gusta, es decir, si uno va a una peatonal, se va a buscar la artesanía de cada lugar, entonces la idea es, de alguna manera, hacer una casilla bien hecha y ubicarle realmente a esta gente. La obra ya se empezó, la obra va a llevar su tiempo normal, si el tiempo seguro ayuda y colabora, vamos a estar trabajando a full, ya se empezó la obra, se está desarmando, así que tenemos orden del Intendente de hacerlo lo más rápido posible. Más información en nuestro noticiero y TV Noticias de lunes a viernes de 21 a 22 horas.